Hoy se capturó a un buscado jefe Mara, es investigado también por la muerte de un policía. Por favor, comparte este video en tus redes sociales y acompáñame hasta el final de la noticia. ¿Cómo están amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre, te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin cortes comerciales, en una noticia, donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. En Ciudad Arce, La Libertad, capturamos a Wilber Alonso Rodríguez Ramírez, alias Chele Lee, homeboy de la MS-13, clica Hollywood Locos Salvatruchos. Se encargaba de extorsionar a los habitantes de San Sebastián, Salitrillo, Santa Ana, pero trató de huir de la guerra contra las pandillas hasta la libertad. Cuando llegaban los camiones repartidores, les exigía el dinero a los vendedores y a la vez a los dueños de los negocios, sino los amenazaba con terminar sus vidas. Así mismo, se investiga su participación en el crimen de uno de nuestros agentes en Santa Ana. Es hermano de un ranflero, alias Power, quien ya guarda prisión por haber terminado con la vida de una persona. Intentó ocultar los tatuajes de su pandilla con otros diseños, pero lo tenemos perfilado como terrorista. Este terrorista ya no volverá a hacer ningún daño a los salvadoreños. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento, gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Un duro golpe a las estructuras delincuenciales, se trata de José Abelardo Velázquez García, alias Camello. Es un peligroso homeboy de la 18R. Se ocultaba de la guerra contra las pandillas en el cantón El Zapote, en Ayutuxtepeque, donde lo capturamos. Alias Camello tiene antecedentes por tenencia y portación ilegal de arma de fuego desde el 2007. Enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas, mientras se investiga su participación en otros delitos. Lo enviaremos al SECOT y no causará más daño a los salvadoreños. Ahora se encuentra con la nueva justicia y pagará por todos sus hechos. Hemos capturado a Guillermo Alberto Ramírez. Ha sido capturado por estafar a una persona en julio del año pasado. Ramírez anunciaba en redes sociales que vendía un vehículo por 7.500 dólares. La víctima, interesado en el carro, lo contactó para acordar fecha y lugar otra, hacer la compraventa del automóvil. Cuando el afectado se acercó a la policía de tránsito para verificar el estado del vehículo, se dio cuenta que tenía reporte de robo y se le decomisó inmediatamente. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. La gestión 2019-2024 dejó bien posicionada a nuestra nación en materia de seguridad, debido a que la aplicación del Plan Control Territorial dio buenos resultados para generar paz y tranquilidad en colonias y comunidades que antes fueron acechadas por las pandillas. Los cinco años del primer periodo del presidente Nayib Bukele concluyeron con 628 días sin homicidios a escala nacional, del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2024. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil reflejan 515 días sin homicidios durante el tiempo de ejecución del régimen de excepción, una herramienta jurídica que fortalece la guerra contra las pandillas. Las autoridades contabilizan del 1 de enero al 31 de mayo de 2024, 109 días con cero asesinatos, ya que el mes de mayo cerró con 21 días sin homicidios, abril con 19, marzo tuvo 21, febrero y enero concluyeron con 24 días sin muertes violentas. El Salvador se curó de las pandillas que en el pasado asesinaban, extorsionaban y se multiplicaban luego de la captura de más de 80 mil criminales. Una buena parte de estos terroristas ya paga por los hechos cometidos encerrados en el SECOT, donde pasarán el resto de sus vidas. Algo que parecía imposible y que ahora lo damos por sentado. El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, con una reducción del 97% en los homicidios, decía el presidente de la República, Nayib Bukele, durante su investidura. El mandatario además comentaba que hasta antes de la puesta en marcha de la estrategia de seguridad, era impensable caminar por el centro histórico de San Salvador ante la amenaza de los grupos criminales. Eso es cosa del pasado, dijo el mandatario salvadoreño, precisamente en el corazón del centro histórico de nuestro país. El presidente Bukele también afirmó que miles de vidas de salvadoreños se lograron salvar con el plan de seguridad y es importante reiterar parte de los datos que él daba a conocer. Decía, en mayo de 2022 ya éramos el país más seguro de la región. En mayo de 2023 éramos el más seguro de Latinoamérica. Y en mayo de 2024, el más seguro del hemisferio occidental. El mandatario salvadoreño ha hecho referencia a estas estrategias de seguridad que han permitido transformar la realidad de nuestro país. Ahora los salvadoreños viven en una verdadera libertad y pueden recorrer todo el país sin el temor a ser víctima de la delincuencia. Y es importante también destacar cómo continúa esta guerra frontal contra las estructuras criminales. Ya las autoridades lo han dicho, se va a continuar trabajando hasta erradicar por completo a este fenómeno social que afectó por tanto tiempo a nuestra población, Ricardo. Sí, lo más importante es que en esa medida el discurso que manejaba el presidente Nayib Bukele el pasado sábado tenía ese punto de partida ya que luego del primer quinquenio el problema más urgente o la enfermedad más urgente que tenía el salvador era precisamente el flagelo de las pandillas durante todo el tiempo. Incluso él mencionaba que la mal llamada paz que se firmó en 1992 tuvo incluso más muertes que la misma guerra civil oficial que duró 12 años. Y en esa medida el salvador estaba naufragando hacia ese punto en el cual pasar de aquel año 2015 que fue catalogado incluso el más violento una cifra de más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes y ahora tener la oportunidad de que herramientas como el Plan Control Territorial y precisamente el régimen de excepción dieran ese giro de 180 grados a la realidad del país. Imagínense a una persona que va al doctor, que ha vivido muchos años, toda la vida enfermo, varias enfermedades y prácticamente se ha acostumbrado a vivir con ellas, pero de repente empezó a sentir aún peor de lo normal. Así que decidió ir donde un doctor. ¿Y a qué hacía referencia el presidente? Al fenómeno de las pandillas. Los salvadoreños pues lamentablemente se acostumbraron a vivir con este fenómeno social aún cuando diferentes candidatos, presidentes, les prometían combatir este flagelo pero lo que hacían era negociar, darles dádivas y no combatir de lleno este flagelo no recuperar un territorio que en sí necesitaba una verdadera paz porque veníamos de un conflicto armado, había una mal llamada firma de los acuerdos de paz pero nunca se le entregó esa verdadera paz a cada uno de los salvadoreños porque existía el temor, habían pandilleros, controlaban diferentes comunidades, barrios, colonias decidían pues prácticamente quién vivía y quién no, extorsionaban a los salvadoreños y esa era la remembranza que hacía el presidente de la Jitbuquería. Los salvadoreños se acostumbraron a vivir con esta enfermedad y fue cuando llegó él que implementó el plan control territorial que se logró regresar esa verdadera paz, esa tranquilidad y que los salvadoreños disfrutaran de estos ambientes sin el temor de ser asediados por las pandillas. Pero garantizar esto, se han pues hecho diferentes estrategias entre ellos los cercos de seguridad uno de ellos los que se instalaron en diferentes comunidades y barrios de Apopa ¿Cómo sigue este cerco de seguridad? Se lo presentamos en la siguiente nota. Lo asaltaron a él, le quitaron el teléfono a mi hijo y me le dieron una golpiza ya después mi hijo y él ya no quiso venir acá. Así, el hijo de Doña Dorila estuvo al borde de morir en manos de las pandillas en la colonia Valle del Sol de Apopa. Tras ocho años, regresó a visitarla ya que se mantiene un cerco de seguridad implementado por el gobierno. Hasta hoy mi hijo me visitó, que sea como decimos una visita de médico pero me dice más, hoy está más tranquilo, hoy ya puedo estar viniendo entonces por ese motivo yo no venía más pero hoy sí veo que están más tranquilos y están más respaldados me dice por los soldados y policías y gracias al presidente. Ahora hay libertad, ya que antes las pandillas prohibían incluso cruzar de una colonia a otra. Sí, sí, porque ahorita todos pueden salir a las otras colonias a jugar a estudiar, en los microbus no les pasa nada antes no se podía mandarlos a estudiar porque cualquier cosa les podía pasar pues los jóvenes ya tenían peligro en el camino. El riesgo por las pandillas era inminente. ¡Fresco, fresco! Esto lo ratifica Douglas Barahona y Graciela Hernández quienes ahora sin peligro recorren diversas colonias ofreciendo sus productos. Para decirte en los rincones que uno a veces dice uno, no, ahí no, porque es más miedo va no, ahí hoy se mete uno en los rincones, en las quebradas y también, gracias a Dios no le pasa nada a uno. Gracias a Dios en estos días todo está cambiado, está bonito todo. Todo se sale a los parques, andamos de noche, más liberado, es la palabra, liberado. Ya andamos vendiendo a gustos todos. El plan de seguridad para seguir extrayendo a delincuentes continúa con el cometido de que toda la población siga viviendo en paz y seguridad que ahora caracteriza a la nación. 97% es la reducción de los homicidios durante el primer quinquenio del presidente de la República, Nayib Bukel. Es importante reiterar el mensaje que envía el Estado y las fuerzas de seguridad y es que continúan estas estrategias hasta extraer al último remanente de las pandillas que cree que se está escondiendo porque también es importante cómo la población salvadoreña se suma a estas estrategias y ahora, sin el temor a estas estructuras criminales, también presenta las denuncias a través de esto y la investigación que se mantiene por parte de las fuerzas de seguridad es que se detienen e incluso se están trayendo de otros países por los convenios que El Salvador tiene con otras fuerzas de seguridad de la región para que todos los delincuentes que hayan atentado contra la población salvadoreña enfrenten la justicia. Y de hecho, la Fiscalía General de la República informaba que 22 pandilleros de la MS fueron condenados a penas de hasta 101 años de cárcel por crímenes cometidos en la libertad. Entre los sujetos están David Medrano, quien recibió 101 años de cárcel, Milton López Rogel, 64, y Eduardo Andrés Turcios, 54 años de prisión. La Fiscalía logró demostrar que participaron en delitos de homicidio agravado desaparición de personas, robo agravado, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Además, en estas penas fueron impuestas a los sujetos por el Tribunal V contra el Crimen Organizado de San Salvador. Es importante cómo se va marcando este precedente. Las personas, por mucho tiempo, lamentablemente, muchos de los que delinquían salían días después de haber sido detenidos. Ahora, el trabajo en conjunto desde la Fiscalía General de la República que presenta los casos, llegan a los juzgados y los cambios que se han hecho, las reformas legales que permiten que quienes están involucrados con estos grupos terroristas enfrenten la justicia y paguen por cada uno de los delitos que han cometido. Así, El Salvador se está transformando y el presidente de la República lo decía, El Salvador cambió para siempre. Bajo su palabra de honor, el presidente Bukele juró cumplir la Carta Magna y el mandato del pueblo, protegiéndolo de todo obstáculo o amenaza para asegurarle un mejor porvenir durante cinco años más. Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo prieme y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República del Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. De igual forma, juró protesta el vicepresidente Félix Ulloa, fórmula presidencial que seguirá escribiendo la historia de toda una nación de 2024 a 2029. En su primer mensaje a la nación, el jefe de Estado recordó cómo El Salvador pasó de ser la capital mundial de la muerte a ser la nación más segura del hemisferio occidental. El 1 de mayo del 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la sala de lo constitucional anteriores. Y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. Y un año después de eso, el 1 de mayo del 2024, ya éramos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El cáncer de la inseguridad por las pandillas fue curado. Ahora toca tratar el resto de las enfermedades como la economía. El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. Y el compromiso de sacar adelante al país fue sellado a mano alzada y al unísono en juramento con el pueblo. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación. Siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Así, con toda una nación, en presencia de millones de personas dentro y fuera del territorio nacional, el presidente ratificó que El Salvador seguirá firme en su rumbo hacia la prosperidad. El pastor y confesista argentino Dante Gebel expresó su gratitud y entusiasmo por la invitación y manifestó su deseo de que El Salvador tenga un futuro prometedor. Por su parte, el máximo representante de la Iglesia Católica en el país, Monseñor José Luis Escobaralas, elevó sus oraciones durante este histórico evento para la continuidad de la lucha contra la corrupción. Ambos oraron por el nuevo mandato del presidente Nayib Bukele junto a miles de salvadoreños que abarrotaron la plaza Gerardo Barrios. Todos los gobiernos del mundo reconocen este gobierno, a pesar de lo que digan algunos opositores. Y esto queda ratificado con la presencia de líderes mundiales como el Rey de España Felipe VI, quien fue invitado de honor a la toma de posesión. Su majestad, el Rey de España Felipe VI. Se traduce en un símbolo de estrecha amistad y cooperación entre ambos pueblos para el desarrollo de sus habitantes en el inicio de un nuevo gobierno. Otra de las figuras de liderazgo presentes en la ceremonia es el jefe de Estado de Argentina, Javier Milé, quien saludó a su homólogo salvadoreño. El presidente argentino felicitó al mandatario salvadoreño por un nuevo periodo al frente de la nación, tras recibir el respaldo de más de 2.7 millones de votantes en las urnas el pasado 4 de febrero. La investidura también fue presenciada por el presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Rachid Talbí Alami, y el primer ministro de Belice, Johnny Briseño. Junto con ellos, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, además de la presidenta de la República de Kosovo, Biosa Osmani, y la primera ministra de Guinea Ecuatorial, Manuela Roca Botei. También brindaron su acompañamiento la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, junto con más delegaciones internacionales. Así, el país alcanza el mayor número de representación de naciones en la toma de posesión presidencial, tras unas elecciones libres y democráticas, donde se ha cumplido la voluntad del pueblo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó al presidente Nayib Bukele y en redes sociales expresó lo siguiente, felicitamos al presidente Bukele de la República de El Salvador por su toma de posesión, reafirmamos nuestro firme compromiso de trabajar juntos a usted y su administración para promover la buena gobernanza y la prosperidad económica inclusiva. También el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabla Bukele, a través de su cuenta Enex, resaltó el apoyo y confianza que el pueblo ha depositado en el mandatario salvadoreño. En su publicación escribió, hace cinco años nos pediste que confiáramos en ti, confiamos y resolviste el problema más grave de este país, el que parecía imposible de resolver y ahora es un sueño hecho realidad. Somos libres. Este día nos vuelves a pedir la confianza y el pueblo te la da, y te la brinda porque eres un hombre de Dios, presidente, y eso lo sabemos todos. Tienes a Dios y a tu pueblo respaldándote hasta el final. Hasta el final, presidente, concluyó la publicación. Por su parte, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, brindó un importante mensaje con motivo del nuevo quinquenio que el presidente Nayib Bukele inicia al frente del Ejecutivo. En redes sociales mencionó lo siguiente. Con la ayuda de Dios, seguiremos trabajando por las familias salvadoreñas y por el nuevo El Salvador, que ahora vive sin miedo y en verdadera libertad. La investidura del presidente Nayib Bukele también generó reacciones en diferentes organismos internacionales, quienes a través de redes sociales mostraron su respaldo a la gestión del gobierno de El Salvador. Ese apoyo surge luego de los excelentes resultados obtenidos en el quinquenio anterior en temas de seguridad y turismo. Uno de los organismos que mostró un total respaldo a la gestión del presidente Nayib Bukele es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que reafirmó el rol de apoyar el desarrollo de los países miembros y fomentar el bienestar de la población. Además, destacaron la presencia de la presidenta ejecutiva en la ceremonia de investidura del presidente y vicepresidente. Otra institución que tras la ceremonia felicitó al presidente Nayib Bukele es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Así lo expresaron en su cuenta de X, donde demuestran el gran apoyo para este periodo 2024-2029. Este evento resonó en todo el mundo. El excelente trabajo que el presidente Nayib Bukele realizó en el quinquenio anterior generó que reconocidos medios internacionales informaran sobre la continuidad de este proyecto a cargo del mandatario salvadoreño. La cadena ABC fue una de ellas, destacando la masiva aprobación por parte del pueblo salvadoreño debido a los éxitos en materia de seguridad. La cadena internacional BBC también publicó sobre el discurso que el presidente brindó durante la ceremonia, donde destacó las frases más importantes y el mensaje contundente que envió para este nuevo quinquenio de mejorar la economía en el país. Quien también mostró su apoyo fue Donald Trump Jr., quien dijo en redes sociales, Es un honor estar en la inauguración del gobierno de Bukele y apoyar a un líder dispuesto a luchar contra los globalistas en beneficio de su pueblo. Además manifestó que el mundo necesita más líderes como él y que nuestro país tiene un futuro brillante con él al mando, se lee en la publicación. El sector empresarial de El Salvador reconoce el segundo mandato del presidente Nayib Bukele y le expresa su compromiso de seguir trabajando para alcanzar el despegue de la economía nacional. Fueron diferentes gremiales las que han felicitado al mandatario a quien acompañarán en las estrategias que impulse para la generación de nuevas oportunidades de empleo. A través de redes sociales, las cámaras, corporaciones y asociaciones de empresarios manifestaron su satisfacción por la investidura del presidente de la República, Nayib Bukele, que dirigirá a nuestra nación cinco años más. En uno de los comunicados, la Cámara Americana de Comercio de El Salvador, Amcham, felicita a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y a Félix Ulloa, vicepresidente, por asumir este 1 de junio su mandato para el periodo 2024-2029. Hacemos extensivos los mejores deseos en esta gestión en beneficio del pueblo salvadoreño. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando por el desarrollo del sector productivo y continuar aportando al progreso económico y social de El Salvador. La Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche, ASILECHE, felicitaron al presidente y vicemandatario por haber sido juramentados en sus cargos. Les deseamos éxitos. En su nuevo mandato, extendemos nuestros lazos para trabajar por el desarrollo del país. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador también se unió a las felicitaciones al mandatario y su vicepresidente por el inicio de su nuevo periodo presidencial. Desde la Cámara se comprometen a trabajar, brindar soluciones y propuestas que apoyen la generación de oportunidades para todos los sectores, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero éstas no fueron las únicas. También CAMTEPS, que es la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zona Franca del Salvador, la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos del Salvador, INQUIFAR, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, la Corporación de Exportadores del Salvador, COEXPOR, la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO, la Asociación Cafetalera del Salvador, ACAFESAL, y la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria felicitaron al presidente Nayib Bukele y le reiteraron su compromiso de seguir de la mano fortaleciendo, modernizando e incentivando la inversión nacional y extranjera que aportará al despegue y crecimiento económico del país. Y siempre sobre este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un video en su cuenta de X sobre la reunión que sostuvo con Donald Trump Jr., uno de los invitados especiales a la investidura presidencial. El hijo del exmandatario estadounidense felicitó nuevamente al jefe de Estado y agradeció la oportunidad de visitar El Salvador y ver de primera mano las transformaciones que ha tenido gracias al liderazgo del mandatario salvadoreño. Un árbol robusto da buenos frutos. Son palabras que encajan con un líder que ha generado grandes cambios y que es ovacionado por todo el pueblo que lo respalda masivamente. Es el fervor de toda una nación canciosamente esperaba esta ceremonia en medio de varias joyas arquitectónicas. Nosotros teníamos un viaje para junio, pero adelante de junio, entonces le digo a mi esposo, tenemos que adelantar nuestro viaje. Estoy emocionada, estoy, no sé, algo inexplicable lo que yo siento. Muchos ondeaban sus banderas con orgullo, otros aprovechaban a capturar las mejores imágenes desde sus celulares, incluso estaban los que lograban una fotografía con la figura del presidente Bukele. También se dieron cita a personas como Ana del Cid, quien plasmó su gratitud hacia el mandatario a través de una pancarta muy creativa. Le doy gracias pues al presidente Bukele que sí, no los mintió. Hoy ya somos un ejemplo para los demás países en seguridad. A la ceremonia de investidura presidencial también llegaron simpatizantes de varios países del mundo, entre ellas se encontraban las hermanas García que viajaron desde República Dominicana. Bukele, te amamos, desde la República Dominicana nos apoyamos y aquí estamos a celebrar con tu pueblo, con mucho cariño. Los salvadoreños son fieles creyentes que las obras continuarán, por lo que mandaron un contundente mensaje a los partidos opositores. A la oposición le decimos la diáspora que se olvide, nunca vamos a volver atrás, nunca. Es el resto, presidente, que queremos siempre. Atenta a la histórica transmisión y con lágrimas en los ojos, Doña Concepción asegura estar de fiesta por tener la oportunidad de ver cómo El Salvador se está transformando, gracias a las firmes y valientes decisiones de un líder que trabaja por su pueblo. Hoy este día es un día de fiesta, porque para mí es un día muy especial. Le digo yo a mis hijos, no voy a salir, voy a estar aquí presente, apoyo siempre al presidente y aquí la familia Martínez lo queremos mucho. A sus 87 años, María considera que la confianza en el presidente se ve renovada con el inicio de un nuevo mandato, porque las buenas obras deben continuar. A diferencia del pasado, donde las cadenas presidenciales eran despreciadas, ahora el pueblo asume un rol activo de expectación, con el fin de legitimar las promesas convertidas en obras. La gente está más pendiente a lo que el presidente hace, a lo que él quiere hacer con el país, porque se ve un buen avance y se ve que ha trabajado muy bien, entonces hoy como que las cadenas de transmisión importan bastante informarse y ver, porque es una alegría ver que el presidente vuelve otra vez. La transmisión que acaparó todas las atenciones, también fue vista por jóvenes en plazas, parques y hasta por niños, fieles al solemne acto de inicio a fin. Quiero saber los planes que tiene el presidente para nosotros los niños. La investidura presidencial fue transmitida a través de Canal 10 y todas las plataformas digitales, brindando la oportunidad de hacer un registro histórico a quienes no pudieron asistir al Palacio Nacional. Reunidos en torno a la pantalla de Canal 10, la Díazpora salvadoreña residente en Virginia celebró la investidura del presidente Nayib Bukele. Aseguran que se trata de una fecha histórica de la que fueron partícipes, ya que por primera vez pudieron votar de forma electrónica en los comicios de febrero. En las elecciones quedó demostrado el apoyo de la diáspora a las nuevas ideas del presidente Bukele, logrando un 98% de los votos desde el exterior. Es por ello que no podían perderse este importante evento, en el que el presidente reiteró el agradecimiento a la comunidad fuera del país. Aquí en Estados Unidos sabemos tantos salvadoreños que queríamos toda la vida poner esa voz, poner ese voto donde se los negaba todos los años, todos los años. Nosotros siempre estábamos ahí, por favor que hagan votaciones y siempre se los negaba eso. Hoy, este año, fue algo maravilloso para todos los salvadoreños. De cara a los próximos cinco años, la diáspora espera que una vez ganada la guerra contra las pandillas, la apuesta del gobierno sea enfocada a la economía y la educación. Estamos trabajando en seguridad, pero también tenemos que pensar en la educación, porque lo importante son las generaciones. Yo sé que va paso a paso el gobierno, pero tenemos que pensar en educación, y eso siempre he dicho yo. Y muy emocionada porque te digo de que te has el corazón ahí chiquitito, porque he estado ahí. Gracias al presidente Nayib Bukele, la diáspora que en décadas anteriores fue expulsada del país, ahora sueña con regresar y ya ha comenzado el fenómeno de la migración inversa. El Salvador pasó con éxito la primera etapa de transición, que conduce a la transformación nacional. En cinco años de mandato, el presidente Nayib Bukele logró darle esperanzas al pueblo salvadoreño. En donde ya ganamos prácticamente la guerra contra la inseguridad, contra la violencia y la delincuencia que durante 30 años nos impusieron los partidos ARENA, el partido FMLN junto con las pandillas terroristas. La superación de una violencia que también se retrotrae a la guerra civil que vivimos los salvadoreños, eso ya lo superamos. Una vez curada la enfermedad que padecía el país, ahora el Ejecutivo se encamina a buscar mejores oportunidades para la población. Para el analista, la medicina que se utilice para curar el padecimiento de la economía no hará daño alguno a los salvadoreños, porque el gobierno no deja de lado a las grandes mayorías. No vayamos a caer, y el presidente nos lo pidió, en esas torpesas y tonteras de esa pequeña oposición rabiosa que se inventa que vamos a subir el IVA, que ya van a venir impuestos, no es nada de ese tipo de acciones. Esperemos cada acción que el presidente anunciará, su gabinete económico y respaldemos. El hecho de contar con una participación masiva de delegaciones internacionales en el inicio de un mandato, se debe a que el modelo Bukele ha roto todo esquema y es digno de replicar. Les interesa ver esta transformación y este milagro que operó en El Salvador. Yo creo que hacen bien, no para calcar, no para copiar, sino para tomar aquellos insumos y aquella visión de lo que hay que hacer por sus pueblos. Yo creo que eso es lo que ha dicho el presidente Novoa de Ecuador, eso es lo que ve el presidente Millet de Argentina. Araujo además destacó que el presidente Bukele ha logrado hacer cambios de 180 grados en el país, en temas como salud, educación y obra pública, por lo que es capaz de mejorar la economía en este próximo quinquenio. Luego de ser investido para su segundo periodo de gobierno, el presidente Nayib Bukele se reunió con distintas delegaciones internacionales que participaron en el acto. Entre ellos estuvo el rey de España Felipe VI, con quien sostuvo un encuentro en el que también participó la primera dama Gabriela de Bukele, el cual tuvo como propósito fortalecer las relaciones entre ambos países. De la misma manera, el mandatario salvadoreño sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Argentina, Javier Milei, cuyo propósito fue elevar los vínculos entre ambas naciones. También el jefe de estado se reunió con su par de Paraguay, Santiago Peña, para abordar temas claves con el fin de fortalecer la cooperación y el desarrollo entre naciones y trabajar por el progreso y bienestar de ambos pueblos. De igual modo, la presidenta de Kosovo, Yosoba Osmani, se refirió a los fuertes vínculos con El Salvador como un país aliado durante el encuentro que sostuvo con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a seguir reforzando esas alianzas. Asimismo, el jefe de estado salvadoreño recibió en su despacho al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para un encuentro de alto nivel en el que compartieron ideas sobre cómo abordar los diversos problemas que enfrentan las dos naciones y para tomar ejemplo la una de la otra. Damos inicio a esta sesión solemne con el ingreso de la Honorable Asamblea Legislativa. Un órgano legislativo dominado por ARENA, FMLN y el PDC de Rodolfo Parker, entre otros que quedaron en ridículo en pleno acto al aire libre. Me quiero permitir saludar en nombre de la Asamblea Legislativa. Los diputados de esos partidos que respondían a grupos de poder del país y no a un pueblo que siempre sufrió por la guerra, la violencia de las pandillas y la pobreza, entre otras cosas que no pudieron solucionar una tan sola problemática, fueron abucheados con desprecio. Los legisladores pasaron momentos penosos, que quizás los hizo pensar no haber asistido a esa sesión solemne de investidura del presidente Bukele. Incluso el mandatario y vicepresidente saliente fueron humillados como fruto de su poca entrega con la población. El ingreso del señor presidente constitucional de la república y señora de Sánchez Serén, acompañados por el señor vicepresidente de la república y señora de Ortiz. En esa oportunidad en la que los invitados ilustres eran los ciudadanos que se cansaron de escuchar promesas sin cumplir y de enterarse que estaban endeudando al país sin tener una mejora en sus vidas, solo pedían que los corruptos pagaran con creces. Hace cinco años la población decidió dejar de ser gobernados por delincuentes, sinvergüenzas y estafadores de primer nivel. Para ser ellos, como el soberano, quienes decidieran el rumbo de la nación. Porque hoy tendremos un gobierno del pueblo para el pueblo. En la capital salvadoreña se escribió el primer capítulo de la historia, en una condición donde se respiraba el esplendor de una ciudad y el brillo de un país completo que se negaba a retroceder. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia. Y espero que el día de hoy tengas un buen día. Y como ya sabes, ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos cinco suscriptores que comentaron primero en mi video anterior. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos, que Dios te bendiga.